A las 8.23 es el momento de los planes de escape con Emily Acevedo y el Festival de Arte Alternativo Odeon. Esa es una de las semanas del arte que se realiza en la capital. Emily, ¿esto por qué es tan importante? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Pues efectivamente esta feria es diferente porque a diferencia de las otras que se están realizando esta semana en la capital del país, esta le brinda la oportunidad a artistas emergentes de mostrar sus nuevas creaciones. Inició Odeon y se unió al Mes del Arte en Bogotá. Y es que esta feria de arte emergente reúne lo mejor de 15 galerías y permite que nuevos expositores enseñen sus creaciones. Esta feria se lleva a cabo en el espacio Odeon, que es un edificio increíble y único en la ciudad. Es un teatro construido originalmente en el año 39, estuvo abandonado por 15 años y ahorita nosotros con el proyecto lo hemos venido recuperando a través de instalaciones artísticas. Muchas son las obras interesantes que podemos encontrar en la feria de arte Odeon, como esta del artista brasileño Marlon de Azampuja, en donde mil bombillos de concreto conectados transmiten electricidad para encender los bombillos de la cima. La feria irá hasta el 31 de octubre, así que agéndese y disfruta de la Semana del Arte en la capital del país. Mi obra es como una reflexión alrededor de la lectura, de los procesos que implica leer, que sustrae información, digerirla, y cómo esa información que sacamos de la lectura empieza a ser parte de nosotros.